Desde la Secretaría de Energía queremos enviar un cordial saludo a la población hondureña y al mismo tiempo hacer oficial la nueva estructura de precios que va a entrar en vigor el próximo lunes 20 de mayo desde las 6 de la mañana. Nuevamente tenemos la grata noticia de que por una semana más, la cuarta consecutiva, estaremos presentando una estructura de precios con rebaja en todos los productos derivados del petróleo que importamos. Y para detallarla vamos a enunciarla a continuación. La gasolina superior tendrá una rebaja de 1 lempira con 32 centavos y su nuevo precio será de 109 lempiras con 53 centavos. La gasolina regular tendrá una rebaja de 92 centavos y su precio será de 94 lempiras con 75 centavos. Y el diésel tendrá una rebaja de 1 lempira con 13 centavos para un nuevo precio de 88 lempiras con 40 centavos por galón. Asimismo, el querosén y el GLP de uso vehicular estarán experimentando rebajas. En estas cuatro semanas consecutivas de disminución de precios se han acumulado rebajas en la gasolina superior de 4 lempiras con 20 centavos, en la gasolina regular de 3 lempiras con 29 centavos y en el diésel de 4 lempiras con 50 centavos. En este último caso es de vital importancia y de vital interés para nosotros poder observar el comportamiento del diésel ya que es el combustible que tiene mayor incidencia en la economía nacional. Y es por ello que es una muy buena noticia que por cuatro semanas consecutivas estemos teniendo esta tendencia a la baja y que se haya acumulado esta cantidad en rebajas con respecto al precio que teníamos hace un mes. Podemos proyectar de acuerdo con el comportamiento que estamos observando que la próxima semana podríamos tener una estructura muy similar a la que estamos anunciando el día de hoy, pero no será sino hasta la próxima semana que podremos tener la certeza de que esto puede ocurrir así. Y para ello les invitamos a estar pendientes de los medios de la Secretaría de Energía, los medios oficiales mediante los cuales estaremos anunciando a la población todas las novedades que hay con respecto al mercado de los combustibles.